hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Dunsturff, Dunsturff es un juego donde no puedes morir de hambre bueno vamos a jugar y vamos por el día número 9 estamos sobreviviendo bastante tengo muchas trampas para conejitos que eso me aporta mucha comida lo que no sé es por ejemplo donde siembro voy a ponerme la lanza donde siembro donde pongo una caja que hago? que hago? bueno aquí estamos llenos de las trampitas vamos a coger algunas hierbas me toca bajar al túnel que hemos conseguido pero tengo miedo lo estoy retrasando bastante tengo mucho miedo yo no sé si aquí puedo yo sembrar... a ver... nada, no he sembrado me acerco aquí a la caja de fabricar y me dice que puedo hacer solamente tablones de madera, la cuerda y las piedras estas, labradas la semilla voy a dejarla ahí, voy a dejarla ahí, comida, no tengo comida por cierto vamos a cocinar vamos a poner combustible ok, y voy a buscar madera voy a comerme las semillas tostadas porque de hambre voy a tener dentro de poco tengo muchas trampas de conejo y ninguna está funcionando muy mala señal nueces, es cierto que aquí tengo nueces una no pues nada una y dos hola pajarito bueno bueno vamos a ver voy a bajar aquí ninguna trampa ha funcionado todavía voy a cocinar las nueces una y otra ok que puedo tirar de momento nada que ha sonado vale vamos a ver ey conejito y no lo puedo coger rápido cogemos un conejito solo un conejito vale mira es comida es comida vale todavía no me lo voy a comer hasta el último momento vamos a caminar por aquí un poco a ver que me falta a mí por conocer de mapa de donde yo estoy el túnel bueno voy a buscar madera voy a buscar madera y así me deshago del hacha por ahora bueno no puedo hacer nada voy a buscar árboles un poco grandecitos este y no se donde puedo sembrar sigo con lo de sembrar pero bueno vamos a ir cogiendo y este siempre ruboso que me da ya se dañó así de rápido así de rápido uff no puedo hacer otro bueno no importa vamos bien porque esto es el conejo que no lo voy a comer todavía me puedo poner la lanza y ya tengo un espacio perfecto 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 que me faltan las ramitas para hacer el hacha perfecto lo hacemos lo ponemos y vamos a a picar a picar necesito madera para mantener el fuego en la noche las piñas también que es esto estas son las piñas ok vale no puedo coger vallas las ramitas no puedo pues a comer conejos ok es que me parece fuerte que ya no pueda que ya no pueda coger la no tenga más espacio es que de verdad estoy hey toma 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 uff y me quitan las hey viene otro vienen dos uff me tratan de quitar todo y tengo ancas de rana bueno tengo ancas de rana que las podría comer me las como así porque tengo que llevarme las piedras uff ay he estado difícil he estado difícil eh alear contra esas ranas me voy a regresar me da mucho miedo siempre este tipo de juego es como el 7 days to die que también lo tengo en el canal que la hora me pone nervioso porque no quiero llegar de noche a la casa por el fuego con o los bichos que pueden salir perdón bueno vamos a avivar el fuego un poco con esto con esto ok le ponemos un poquito más de madera de cocinar no puedo cocinar nada es que no tengo espacio es increíble me pone mal esto a ver que puedo hacer que es esto un endogeno un endogeno que es eso que es esto lo puedo usar aquí 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 ah ya lo puse que es allí para que me sirve mmm buena pregunta esa para que me sirve sombrero de copa orejas de conejo pues el juego va un poco de esta historia de de que tú aprendas con la experiencia estoy mal de espacios estoy mal de espacios estoy mal de espacios tengo un conejito ahí un conejito y este es fuego que le puedo hacer se está apagando que no se apague que no se apague que no se apague hierba cortada esto es nitrato te has dado cuenta que si yo le digo que use nitrato a ver ahí estaba ha crecido el fuego pero en este pero que no sirve este mira 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 el fuego está ahí fuerte ah muy fuerte ya va a ser de noche tengo un conejito que está pidiendo a gritos que me lo coma está pidiendo a gritos que me lo coma esto todavía Maxwell un Maxwell un Maxwell un Maxwell vamos a poner otro de piña es más vamos a poner todas las piñas y así voy a buscar el conejito y me lo cocino bien yo en este fuego lo puedo cocinar no en este fuego sí que lo puedo cocinar no sé para que me sirve ese fuego se está descontrolando que se descontrole un poco no pasa nada bueno bueno llegamos el día 9 señores estamos avanzando que van a comerme el conejo coger la trampa y ponerla más cerca voy a poner esta trampa por aquí no más hacia el sur por aquí por aquí ya esta trampa se va a destruir dentro de poco no puedo construir muchas más una cuerda para que me sirve la cuerda para que me puede servir a mí la cuerda la cuerda no sé para que me sirve pero el tiempo está pasando qué es esto el tiempo está pasando es luna llena es luna llena está todo alumbrado vamos a coger unas hierbas semillas creo que no puedo coger y esto creo que tampoco solo puedo coger hierbas bueno amanecido día 10 señores yo este gameplay lo voy a dejar hasta aquí día 10 espero que les haya gustado yo no sé cómo hacerlo del espacio necesito construir una caja o algo pero no sé si se puede todas mis trampas están aquí bueno lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado cualquier comentario podéis hacerlo un like por favor un like nos vemos en un próximo gameplay así que hasta la próxima chao chao